Rompe el silencio profundo un replique de tambores que vuelve a alegrar los corazones clamor que por la barriada va, anunciando ya la falsa al ritmo febril de la comparsa de nuevo asaltantes, ese embajador portando bandera de su buen humor cada barrio es una novia que espera nuestro regreso su aplauso real es como un beso hay mojones de alegría que señalan el camino para seguir bien nuestro destino de nuevo asaltantes, ese embajador portando bandera de su buen humor al reino de su buen humor del reino de su buen humor de nuevo asaltantes este embajador